Ahora les voy a compartir lo que es mi objeto favorito, en realidad son varios objetos favoritos que son mis cuadernos de dibujo, entonces tengo varios que he llenado de todas las páginas de dibujos y pues significan mucho para mí y me gusta mucho ojear los años después, tengo una caja donde tengo desde que iba en la prepa y los ojeo para ver qué cosas dibujaba en ese entonces y para que me dé mucha vergüenza, así como, ay que feo dibujabas, pero pues es bonita, entonces pues me gustan mucho mis sketchbooks que tienen mucho valor sentimental para mí, entonces y ya te compartí cuál es mi objeto favorito, a ver ahora tú en los comentarios, dinos cuál es mi objeto favorito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.